Don Quijote de la Mancha Y yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha Y a mi destino, yo voy Y será la fortuna la que la vive a pelear contra tanto dolor Pelear contra tanto dolor Así a gloria, yo voy Soy santo, yo soy santo Y a donde el plaza yo iré Tu amigo, seré siempre Y es poderoso, seré igual Que me entiendan las fuerzas secuaces del mal Su reinado ha llegado al final Mi cruzada sangrada aquí comenzó y será vencedor del amor Que me entiendan las fuerzas secuaces del mal Y será la fortuna la que la vive a pelear contra tanto dolor Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha Y a mi destino, yo voy Y será la fortuna la que la vive a pelear contra tanto dolor Así a gloria, yo voy ¡Bravo! 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 ¡Bravo!